Mis queridos Ouyitis Buenos días No sé qué me pasó Que desde las 4 y media de la mañana me desperté Y ya no me pude dormir Ya estamos aquí con el cafecito Con el licuadito de frutas Y pues, bonito día Y ya no me pude dormir Y ya no me pude dormir Y ya no me pude dormir Buenos días Estamos llegando al gym Día lluvioso Pero Con buena actitud Y ya no me pude dormir Y ya no me pude dormir